Oye, otra mandana, güey. Otra mandana, no, y otras dos, no. Otras dos, güey. ¡Ay, chocoroles! Otras dos, trescientos veinte, trescientos veinte, ¿verdad? Con eso. ¿Cuánto de dos? Otras dos, ¿está grabando, mi abuelo? Sí. ¿Por qué no? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Alborto? Sí, sí. Tres cincuenta y uno, güey. ¡Ah, lega, fechanca, lega! Ahora damos cinco. Cuarenta. Otras dos, a veces. ¿Cuánto de tres a nada, güey? ¿Tres cincuenta y uno? Sí. ¿Cuánto hay? Cincuenta. Tres cincuenta. Sí. Ah, cincuenta. A ver, son cincuenta y un peso. No le digas, no le digas que sobró un peso, no le digas que sobró un peso, no le digas que sobró un peso. ¿Ves? Me quiere chelar. ¿Está loco? Llevamos wifi. También. ¿Y dame una caja de cigarro, porfa? ¿Qué cigarro? ¿De ciego? ¿De ciego? ¿De ciego? ¿De ciego? ¿De ciego? Sí, pero que no sé nada, está ahorita. Espérate, deja que les marque... Ah, sonso. ¿Qué cigarro? Malvoce. Malvoce o rojo? Rojo, porfis. Porfis. ¿Algo más? ¿Y un seis de indio? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto? Treinta. Ay, mamita. Yo por eso no fumo, güey, ¿no? ¿Ese? Me dejaba pobre, güey. 115 por todo. 8 por 51. ¿Faltan 2, 4, 6, 8? ¿Faltan 20 baras? ¿A quién le está preguntando? ¿A Choco? Faltan 35 baras, güey.